Al igual que en la mayoría de las ciudades con grandes poblaciones, la capital del estado también presenta problemas de colonias irregulares. El secretario de gobierno del municipio, Alfredo Salazar, puntualizó que en Zacatecas hay 80 colonias o fraccionamientos que se encuentran en esta situación de asentamientos irregulares. Bueno, efectivamente es uno de los compromisos que se asumieron al inicio de la presente administración que implique el análisis de en qué situación se encuentra la regularización de las colonias. Tenemos ahorita, por parte de la sindicatura, haciendo el diagnóstico relacionado con eso, tenemos más de 80 colonias que están en toda la capital en esas condiciones. Sin embargo, bueno, se están haciendo los trabajos relacionados al respecto. Queremos avanzar en este proceso. De hecho, ya parte de los trabajos que se han venido desarrollando, se habla, por ejemplo, de la colonia Filósofos, que es parte de lo que ya está avanzado, en verdad, en donde nos va a permitir tener un beneficio de más de 600 familias de la capital de Zacatecas que se van a ver beneficiadas con esa situación. De ahí, pues, que implique estar en un trabajo permanente por parte de la sindicatura, que para ello, bueno, pues, está trabajando en conjunto con la Comisión de Obra Pública y la propia sindicatura, que es la que se encarga de esta función. Bueno, solamente los que ya nosotros, cuando regresamos, perdón, iniciamos a la actividad, está ahí marcado. Sin embargo, yo creo que hacer el análisis con base en el polo de crecimiento y desarrollo de la capital, que viene siendo hacia la zona norte, dependiendo de la necesidad y la demanda que la propia población vaya teniendo. Con imágenes de Julio César Lara, para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.